Vecinos de Diterroy denuncian el incivismo de varios residentes de este barrio al tirar basura fuera de los contenedores. Desde la Asociación Vecinal de Diterroy han enviado a este medio estas fotografías donde se puede comprobar las bolsas de plásticos, una lavadora o madera. También los vecinos señalan que han visto a una furgoneta blanca tirando enseres en varios puntos del barrio. Este es uno de los puntos en el barrio de Diterroy, en concreto en la calle Eugenio Rijorrocha, en el que la Asociación de Vecinos denuncia el incivismo de otros vecinos al tirar bolsas de basura alrededor de estos contenedores. Según esta asociación, estos días se ha podido encontrar en este punto lavadora, palé, incluso esta puerta como podemos comprobar. Y además los vecinos señalan el mal olor y la cantidad de moscas y ratas que también se ve en esta zona. Pero nosotros los vecinos tenemos que ser más consendientes con esto y no tirar la basura, no tenemos que tirarla, sino llevarla, meterla dentro del contenedor y lo que son enseres, pues sacarlo cuando se pueda sacar. Hay empresas que son gratuitas para los vecinos y nosotros tenemos que colaborar con eso. Eso las lavadoras, las neveras, los microondas, de todo, sillas, camas, de todo, de todo, de todo, de todo. Que está mal hecho, es lo único que me parece que está mal hecho, es de votar todo aquello y que no vengan a recoger eso. Está bien que lo voten, lo pongan en su sitio, pero después que vengan a recogerlo semanas y semanas sin recogerlo. Desde el colectivo vecinal se ha iniciado una campaña de comunicación y sensibilización sobre la necesaria colaboración de todos los vecinos con el mantenimiento de la limpieza del barrio.